Música Buenos días, bienvenidas a vlog más... Creo que es 5 No sé si es 5 O es 4, no, creo que es 5 Ay, esperemos Cusemos los dedos que sean 5 Buenos días, y aquí me ven Con esta cara de poto Que me levanté Bueno, no recién, pero Lo que pasa es que me pongo a hacer otras cosas Y ahora voy a cambiar las sábanas Estuve limpiando Los areneros, los gatitos Y todas esas cosas, ahora voy a cambiar las sábanas Y todo eso, y de ahí me voy a ir a bañar Y estuve poniéndole nombre a los clips de K Oh, si ustedes supieran Porque en este teléfono Yo tengo dos teléfonos Con uno grabo en forma vertical Y con el otro grabo en forma horizontal Muchas de las cosas que yo grabo Tengo que grabar las recetas, digo Tengo que poner los dos teléfonos Uno horizontal y el otro vertical Uy, si es un lío Y aparte ahora Que les estoy grabando a ustedes Vlogmas Se me llena el teléfono de Muchos clips, 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 clips Entonces, antes de pasarlos al computador Tengo que sentarme Y estoy no sé cuánto rato Viendo qué clip hay Tengo que poner ya Por ejemplo Vlogmas Hagamos el anterior Vlogmas Cuatro Uno Cuatro Dos Cuatro Tres Y después si hay una receta Receta Por ejemplo Turrón de vino Uno Parte uno Turrón de vino Parte dos Ay, se me llena No sé si ustedes supieran Es una cosa Pero bueno Lo hago Y lo hago con mucho amor Con mucho cariño Y mucho esfuerzo Y mucha dedicación Entonces dije ahora Voy a comer la sábana Voy a poner la lavadora Tengo todavía Almuerzo de ayer Tengo almuerzo de ayer Pero yo me hacé una sopa Hoy Vicente comerá almuerzo Dos días comiendo lo mismo No importa Porque hay comerse la comida Así que yo Voy a hacerme una sopita Si hoy Y Vicente comerá Comida de ayer No tiene drama Y Dije voy a poner la lavadora Voy a cambiar la sábana Poner la lavadora Después me pongo la lavadora Hago la cama Pongo las sábanas nuevas Limpias Y me voy a meter a duchar Y después me Voy a echar una leve Manito de gato Y después me voy a poner A pasar todos los clips A la computadora Y dije Y dije Voy a editar algún Algún video Algún blog más De ustedes Y dejárselo subido Y Editar alguna de las recetas Porque tengo dos recetas Más Tengo tres recetas Por editar Hoy Ando con carper Entonces Aunque sea una Dejarla subida Y más tarde Tengo que grabar Chiquillas Tengo que grabar Me falta todavía Una receta que grabar Para Para Cocina Vida Y que son papas duquesa Y Quiero grabar Tengo todos los ingredientes Comprados Y necesito hacerlo ya Para hacer Una especie Una entrada navideña Con atún Pero atún Pescado No No delata El trozo Así como tipo ceviche Así con Palta Pepino Y todo eso Y claro El atún está congelado No hay drama Pero el problema es que La palta El tomate El pepino Empiezan a ponerse feos Entonces necesito Hacerlo Muchas cosas Niñas Muchas cosas Pero bueno Ahí vamos Vamos que se puede Miren el Amaneció nublado Está nublado Pero no Yo ando con esta O sea No hace frío Pero tampoco hace calor Está súper agradable El día Pero no quiero que esté así No quiero que esté nublado Quiero que esté con sol Aunque haga calor Prefiero el sol Me da Me da vida El sol Me ilumina Así que Ayer estuvo Súper agradable El día Creo que les dije En el vlog más anterior Estuvo el día Amaneció fresco Pero helado Con esa brisa De playa Que aquí en Chile Porque aquí en Chile La playa Hay que usar los dedos Si uno no viene a la playa Pero a la playa Y vamos a ir este fin de semana A la playa Como Para tener un fin de semana Con Vicente Porque ya pronto se va a España Y va a estar mucho tiempo allá Entonces Pero ¿Qué vamos a ir? Pues chiquillas Se anunciaron tormentas eléctricas Y si aquí está nublado Y no hace frío Pero está así En la playa Té De frío Literal Té En serio La gente que vive en la playa Sabrá O sea En pleno verano rico Por ejemplo Me gusta ir a Viña Porque descansar Un poco el calor Pero si vais a ir a la playa Por un fin de semana Y te toca los dos días Y te vais a estar Matando el frío No Estáis loca Y con lo caro que están los arriendo Aunque sea por una noche Es increíble Así que Lo dejamos Dijimos no Así que estoy pensando En decirle a Vicente El sábado Y a la Michelle Que seguramente va a estar aquí Que porque si está Seguramente Yo creo que Para el sábado Yo creo que aquí va a ser buen día Si hace calor Pues que vayamos a la piscina Esa que fuimos el otro día Podemos llevarnos sándwich Vamos Vamos a ver qué me dicen Ya chiquillas Voy a seguir con mi rutina Más tarde Hablamos Hola Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno Yo Ya tengo hecha mi camita Estoy vestida Y cremita solamente Porque tengo hora loculista A las once y media Y mi hermana dijo Que iba a venir como las diez y media A buscarme Para ir a ver lo del bono de fonasa Y eso Así que Solo cremita Protector solar Y nada más Vamos a ver Qué me dice De mis ojitos A ver si estas gotas Que estoy usando Están bien Si necesito otra Porque la verdad Es que No sé si alguna Tiene ese malestar Del ojo Seco No sé cómo se llama Ojo Cansado No sé Las cosas que yo Para mí es complejo Porque Yo tomo el celular Cuando estoy así Tomo el celular Y a los dos minutos Yo empiezo a ver borroso Es como que la luz del celular Me da una cosa en los ojos Como que se me cansa la vista Cuando estoy grabando mucho rato Mirando el celular Grabando la cámara Se me cansa mucho la vista Bueno Estas son las consecuencias De esto Se me cansa pero mucho Así heavy Que me veo Como si estuviera mirando A través de un vidrio mojado Así Por minutos Y tengo que empezar A lagrimiar A hacer así Pestañear Ponerme gotas Y quedarme así Y después la vista Se me va como recuperando Así que Quiero que me vea Que me vea Pero a veces Me irrita el ojo Entonces no sé Si es eso Más alergia Que me pueda dar Algún producto O algo O las mismas cremas Que me ponía crema Ni vea Y me ardían mucho los ojos Creo que me anivea Aquí abajo Pero como que me ardían los ojos Así que Ahí voy a ver Así que eso Hoy Vicente como Donde está trabajando Es un poco más lejos Acá mismo en la zona Pero es un poquito más lejos Entonces no viene a almorzar Trabaja de corrido Anoche no les grabé Nada Porque ayer no les grabé nada Porque de verdad Es que estuve Toda la tarde Hasta las 6 de la tarde Editando Sentada ahí con el computador Editando 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 Y después Ya me tuve que parar A empezar a grabar Y Y la verdad Es que terminé Como Un cuarto para las 11 De la noche De grabar Así que Y más encima El celular Al 0% Termino de grabar Aprieto el stop Y el celular se apaga Yo no sé Y estaba tan asustada Me puse a A cargarlo Y cuando se cargó A revisar Si me había grabado Dije capaz que Donde le queda Tan poca batería No me grabó nada Dios mío Y sí Gracias a Dios Que había grabado Hice papas duquesas Y me quedaron Súper Súper Ricas A ver si por ahí Les muestro Les muestro Cómo se ven Porque la verdad Que me comí Como 5 papas duquesas Después sentar Después sentar En el sillón Así que Ay quedaron ricas Eso sí Las hice fritas En aceite Pero obvio Si uno las puede hacer fritas En la freidora de aire También O horneada Pero la verdad Es que quedan tan ricas Que me quedaron Súper Súper ricas Así que Eso es lo que Les puedo contar Por el día De Por este rato De la mañana Espero más Hoy día Espero Si hoy día No voy a grabar nada Voy a descansar Entre comillas Porque tengo que limpiar La cocina Y eso Pero Voy a Como que voy a Dedicarme a editar Hoy día Así que Tampoco es que Descanse 100% Pero bueno Así que Me disculpan El contenido Fauspérrimo Que les puedo compartir Pero Tengo mucho trabajo Es que quiero ir Adelantando trabajo Para después Relajarme un poco Y descansar Completar diciembre Y tenerlo así Como bien Bien Libre Digamos De mi canal De cocina Y todo eso Así que Tengo Una A ver No El sábado Se comparte una Tengo Una Dos Creo que Tengo tres recetas Grabadas Y me falta Grabar Tres recetas Más Saladas Que quiero grabar Así que En estos días Las tengo que grabar Sí o sí Porque Llevan palta Y no creo Que se me echaran Verde las palta Así que Eso Chiquillas Me falta Ponerme mi perfumito Que me voy a poner Este Que me encanta Se llama Because It's you De Armani Me voy a poner mi perfume Y me puse Arito Me puse Estos de plata Que son un gatito De plata Que me regaló Mi hermana Para mi cumpleaños Con los ojos Allá arribita Y eso Y con carepoto Los labios Sí yo creo que Me los voy a pintar Un poquito No sé Pero un brillito Ya Más rato Nos vemos Hola chiquillas ¿Pero ya lo compraste? Sí Te trampieron 20 mil por ti Hola chiquillas Estoy en una cafetería Con mi hermana La Uberita Ya fui al oftalmólogo Tengo Bueno Me cambiaron los lentes Bueno Después les voy a contar bien Porque ahora Estoy en una cafetería Y Tengo que hacer Ahora dos Clases de gotas Me eché una Y ya sentí un poco de alivio Porque tengo alergia Y es permanente Tengo por dentro El párpado Con mucha alergia Me dijo que era muy difícil Saber A qué era alérgica Así que Yo le dije Bueno Si soy alérgica a los gatos Estoy frita Porque siempre voy a tener gatos Bueno Ahí Voy a tomarme Ese cafecito Mi hermana Un jugo de mango Nos vemos en la casa Vamos Esto encuentro Una idea de postre Fenomenal Pero eso yo ya lo he hecho Alcana Sí, está bonito Pero si hay que tener eso Yo tengo unas lingüitas También pueden ser ahí acá ¿Por qué haces postre Para navidad? Sí, fácil Ricos Los panqueques Los tenéis hechos antes Y después los calentáis En el microondas Nomás Como derretido Es que el panqueque Está caliente Y ponía el manjar Pero el manjar Lo podéis calentar No, el que yo hice El año pasado Hola chiquilla ¿Qué les podía contar? Bueno, ya Obviamente estoy en mi casa Mi hermana Estuvo un rato conmigo Cociné Y ahora voy a comer Miren Esas son las papitas duquesa Que hice anoche Me calenté un poquito Y me hice Hice carne Lomo Lomo de cerdo Trocito Hice una salsa Así que Eso es lo que voy a almorzar Me siento Me he echado solo Una gotita en los ojos En cada ojo De las dos tipos de gotas Que me dio el doctor Después les cuento Porque ahora tengo un chambre Y Me siento mejor A las 8 Me vuelve a tocar Así que Bueno Menos mal que Me gustó mucho ese doctor Nunca lo había visto Pero Me gustó mucho En un año más Tengo que ir A control Hola ¿Cómo están? Buenos días Me peiné un poquito No, es muy temprano La verdad Son como las 12 del día Pero ando hace rato en pie Obviamente De temprano Pero Estaba haciendo otras cosas Aún no como absolutamente nada Y ahora me voy a echar Una pequeña manito de gato Porque el El oftalmólogo Me dijo ayer Que si me podía Poner máscara de pestaña Y delinearme Pero me dijo Que no por dentro del ojo A mí me gusta por dentro del ojo Pero me dijo Que no por dentro del ojo Pero bueno Eso es Las gotitas Espérense Me dio estas Se llaman Dizalot Me regaló Las dos gotas Las dos cajitas de gotas Estas se llaman Dizalot Que esta tengo que usarla Cada ocho horas Hasta que se acabe El frasco Una gota En cada ojo Cada ocho horas Hasta que se acabe El frasco Y estas Se llaman Olodina Y son A permanencia Todos los días Siempre O sea Para siempre Tengo que ponerme Una gota de estas En cada ojo A las ocho De la noche Pero ¿Saben qué? El doctor me regaló Esas gotas Y Que bueno Porque cada gotita De esa Vale como Veintidós mil pesos La estuve buscando En las farmacias En diferentes farmacias Y están entre como Veinte Y veintiséis Dependiendo de la farmacia Entonces Imagínense Me ahorró Mucha plata Ese doc Así que Se lo agradezco Al doctor ¿Cómo se llama el doctor? Alejandro Lara parece Octavólogo Aparte Me encantó Súper simpático Si me dijo Que tengo que ir Una vez al año A controlarme Porque tengo Bueno Aparte de Los malos chiquillas No sé si se acuerdan Las que me siguen de antes Hace unos meses atrás No sé Como en febrero Marzo No sé Vino un operativo Aquí a la villa Yo fui Me mandé a hacer los lentes Que me Según el tecnólogo médico Y resulta que los lentes No me sirven No es la graduación Que mis lentes Que yo necesito Para mis ojos Así que hay que dar Una parte Me dijo Que son muy grandes Que ese no es el tipo Marco para el tipo De lente que yo necesito Porque yo necesito Lentes solo para cerca Entonces Dice que tienen que ser Chiquititos De esos que uno se pone así Para poder levantar la vista Y que quede todo despejado Entonces Me dijo Tenéis que Me dijo el doctor Me dio igual una receta Pero me dijo No vaya a ir a una óptica Me dijo Tú anda a la farmacia Cómprate esos Lentes de 5 lucas Me dijo el doctor O de los chinos Me dijo Me dijo Yo me compro mis lentes Porque también tengo problemas De cerca Yo me los compro en AliExpress Me dijo Ahí me compro mis lentes Me dijo el doctor Así que cero de hacerme gastar Mucha plata Mucha plata y cuestiones Así que Y me dijo que aparte Bueno El problema De cerca Para ver de cerca Que obviamente lo tengo También es por la edad Que se yo Tengo Hiper Hiperme Hipermiotria O algo así Hipermiotria O algo así Que es un problema Para ver los objetos De cerca Cuando los objetos Cuando tú miras un objeto Te quedas mirándolo Y se te pone borroso Bueno Ese problema tengo yo Me dijo que con el tiempo Iba a ser peor Y me dijo que Eso había que controlarlo Por lo menos una vez al año Porque En algunos casos Eso puede derivar Un glaucoma No me dijo Que no es mi caso Que no tengo ninguna señal De que eso pudiera pasarme Ahora Así que Pero para evitar Hay que estar controlando Así que nada Eso voy a tener que hacer Una vez al año Y Y eso fue Pues estoy mucho mejor De los ojitos Pero obviamente no Todavía no estoy 100% Y eso que me dé Que sea alérgica A cualquier cosa En los ojos Yo ya hace rato Me había dado cuenta Solo que nunca había ido Para que En el momento que estaba Con esas como crisis Que me dan en los ojos No había ido Pero bueno Ahora ya sí Y ya lo sé Me lo confirmaron Lo que yo sospechaba Así que Me dijo que era muy difícil Saber aquí exactamente Porque podían ser Múltiples cosas Que me den alergia No siempre Pero de repente Se dispara la alergia Así que No hay que hacer Yo les decía Sí porque Me va a decir Que soy alérgica A los gatos Estoy frita Me la tengo que aguantar Porque yo jamás Me desharía de mis gatos Nunca en la vida Entonces bueno Eso por un lado Y Al final Bueno Este blog Se lo voy a cerrar Hoy mismo No al tiro Pero hoy Porque seguramente Mañana voy a abrirles Otro blog Blog más Porque Al final De plan Es que al principio Vamos a ir a la playa Y que menos mal Que no vamos Porque el día Va a estar pésimo Mañana en la playa Va a estar nublado Cubierto Frío Como con 18 grados Así que Fome Y después dije No vamos a ir mañana A A la piscina Dije yo Sí yo que va a ser calor Así que vamos a ir a la piscina Y después Cambié el plan También En el acto Le dije Mejor vamos a ir Pues yo soy así Para que me conozcas Yo soy así Le dije a Vicente Vamos a ir A Al jumbo Al grande Al que está en los sanzas Y bueno Entonces Le dije eso Y le dije Aprovechamos de ver la maleta Que tienes que comprar De que se yo Y después al final Dije no Vamos a Santiago mejor Le dije Vamos Y le dijeron Michelle Vamos a Santiago Y a la Navi Pero la Navi Se fue a Concepción Donde el Mati Así que Le dije Vamos a Santiago Me dijo Vicente Bueno vamos a Santiago Yo le dije Así no sirve para pasear Porque como Él ya pronto se va Y hacer un paseo diferente Bueno Vamos al mall Y ahí vemos Alguna maletita Y vemos Una chaqueta Porque yo quiero comprarle Otra chaqueta Una chaqueta De invierno Pero gruesa Así Y más bonita Para que lleve Nueva Me dijo que sí Así que al final Mañana vamos a ir a Santiago La Michelle Vicente y yo Así que espero Poder grabarles algo Porque ustedes saben Cómo está la cosa ahora Da como miedo Sacar el celular De la calle No lo voy a sacar Pero si vamos al mall Obviamente Sí que les voy a intentar Grabar alguna Cositas Si pasamos a almorzar Obviamente Tenemos ganas De ir a Ikea Yo nunca he ido A Ikea Aquí en Chile Y la Michelle Igual tiene ganas De ir Así que en una de esas Vamos a ir a Ikea Y si vamos a Ikea Como está en Las Condes Después iríamos Al mall Alto Las Condes Así que Ese es el plan Para mañana Sábado Esperemos que Cusemos los dedos Para que todo salga bien Bueno Entonces ahora Me he hecho una manito de gato Y les iba a mostrar Pero de ahí Les voy a mostrar eso Ya chiquillas Me he hecho una manito de gato En literal No voy a salir a ninguna parte Pero Quería probar Unas cositas Que me compré ayer Y les voy a mostrar Esta paleta de sombras Que es de L'Oreal A ver No la podía abrir ¿Es de L'Oreal esto? ¿O no? ¿O de Maybelline? Ah no Es de Maybelline Es de Maybelline No es de L'Oreal Se llama Burgundy Bar Miren los colores Son hermosos Y ahora Me maquillé Con Con Yo no me pongo Nunca sombras Pero para probar esto Yo me pongo En ocasiones especiales De noche Pero para probar esto Dije Ah voy a probar Un colorcito Los probé Hice el swatch Es súper lindo Los colores Y me puse No sé si se nota Un color así como Bien natural Que me parece Que es Este Ese de ahí abajo Es como bien natural No sé si se puede apreciar ahí ¿Sí? Ya Así que aproveché Y me puse un poco De delineador arriba Y me Enmaquillé Obviamente Puse rímel En las pestañas Se me ve un poquito largo El pelo Están tratando de pedir Ahora la peluquería Pero no me han contestado Me compré Eso Me compré Este Glow Que es un De estos De brillito ¿Cómo se dice? Iluminador Bien que es lindo Había dos colores Uno más oscuro Y este la niña Me dijo que este Tenía que ser para mí Se llama Glow Mon Mon Amor Que esto yo siempre tengo Porque me gusta ponerme Aquí Me pongo siempre acá Acá A veces Si es de noche Y me pongo siempre acá Normalmente yo Cuando me maquillo Para los videos Y en general Si voy a salir Salvo que sea de noche Y no siempre Que salgo de noche Yo no uso sombra Pero si uso sombra Por ejemplo De este tipo Pero no para el ojo Para acá Sino que yo me pongo acá Arriba En la parte Debajo de la ceja Me ilumino esa parte El resto del ojo Lo dejo natural Y las pestañas Y eso Así que Pero hoy día hice No Hoy día sí que me puse Pero también me puse Un poquito de iluminador Pero este iluminador Hermoso Voy a ponerlo aquí Bajo la ceja Porque como que te abre La mirada Y te ilumina Y también me compré Esto Que estaban como En oferta de estas cuestiones Realmente Yo Yo Muchas veces le he contado Que yo no suelo maquillarme Con maquillaje Base maquillaje Pero sí tengo una Que es una Maybelline Que la tengo No sé Como del año pasado Parece O principio de año Y Y bueno Me compré este Que es un primer Que es como para tapar Los poros De hecho ahora me puse Es transparente Simplemente como que Tú al tacto Te tocas la piel Y te la sientes así Como suavecita Y como que te Te Minimiza los poros Y esas cosas No sé Ahí pueden ver ustedes Eso Y Y un labial Que es este Que es de estos Este es L'Oreal Infalible 24 horas Lipstick En realidad Ahora tengo que comer algo Y me puse este Pero para probarlo Pero miren Ese es el color Yo no suelo comprar Colores así Pero sí tengo Pero me gusta Tener colores así Este me gustó Porque no es como El típico nude Como ese Como café Sin gracia No me gustan Los cafés A mí en los labios A mí siento Que no me vienen Pero este es como Un tonito Como medio rosado No sé Un beige Como rosa No sé Un color extraño Y tiene como Unos pequeños destellitos No sé No creo que se vea Pero bueno Este Es L'Oreal Y supuestamente Dura 24 horas Así que bueno Esas fueron las cositas Que me compré Y Y quería probarlas Y por eso Me eché una manito de gato Simple y llanamente Por eso Pero hoy día Me vestí Mira como vestiría A ver Si me pueden ver No Aquí Me puse el short Miren Me puse el short Y me puse esta Sí Se ve bien Está bien El short Este me lo compré Hace como un mes En tricot Costó súper barato Como 7 mil pesos Pero Está bien Y con esto Esto también me lo compré En tricot Bastante bueno Bueno eso pues chiquilla Hoy día lo que pretendo hacer Es Pues No iba a grabar Pero Me di cuenta que tengo que grabar igual Porque quiero hacer una ensaladilla rusa Y la voy a grabar Así que Aprochando que estoy arreglada La voy a grabar La voy a grabar Y así comemos con mi hija Hoy Y también Quiero hacer un panetone Pero no grabar Porque eso ya Lo subí De hecho compartí la receta en Instagram De la receta del año pasado Me parece Pero la quiero hacer así Para nosotros Para la casa Así que Eso Aún no les voy a terminar el vlog Porque si es que hago La ensaladilla o eso Se los muestro Y ahí finalizamos el vlog Este por lo menos Vlog más Ya Más rato nos vemos chiquilla No puedo no dejarles de mostrar A este gatito Ay que gatito Me hace el mollo Miren como está ahí Miren como está ahí Miren Tirado ahí como si fuera Oye esa guatita Oye esa guatita Tan regalona Miren mi chiquitito Y ahí está el otro Y la Greta Recién Recién está durmiendo Ahí en la esquina Y bajó Y se fue para abajo Así que Los voy a dejar Que sigan aquí Durmiendo Procedemos a inaugurar El calendario de adviento Aunque cuando ustedes Vean este vlog Ya habrán pasado Varios chocolates ¿Qué es lo que? Sí pues no lo rompa Pero que salió A ver Cómo hay que salir En realidad Deberíamos haberlo inaugurado Ayer Se me olvidó A ver A ver A ver A ver ¿Qué es lo que es? Una vela Ay una velita Ya Y el Cómete el dos ¿Y el dos? Uno rompió el tres No pero no está No pero no está No 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 quiero No quiero No quiero No quiero Ay nomás Déjalo así Abierto Y se entiende Cuando más tarde Número dos Más tarde Se abre Bueno Por fin Siendo las 3.20 de la tarde 3.20 4.20 4.20 Me siento a comer Y voy a comer de la ensaladilla rosa Porque está rica Yo no sé por qué Bueno Que no encontraba el pitutito Para girarla Ahí está Miren que rico Ahora Michelle dijo Está súper rico Así que Así que nada Pues si van a Almorzar Comer Desayunar Cenar Tomar once Merendar Lo que sea Provecho Que disfruten Su comida Su bebida Lo que sea Que estén comiendo Y si no Pues gracias Por acompañarme Y creo que Ahora sí Les voy a terminar Este vlog Hoy ya hace calor La verdad Hoy ya O sea Ahora les termino Este vlog más Les mando un beso Y voy a anotar Unas personitas Porque ya se subió El primero Así que voy a Anotar algunas personitas Para saludarlas En el vlog Más siguiente Que sería El El 6 Ya Un besito Gracias por Acompañarme Y si se quieren Suscribir Si me estás viendo Y te gusta mi contenido Lo que yo comparto Y si te quieres Suscribir Te lo agradezco Y si dejan El dedito para arriba También se los agradezco Besitos Se cuidan Nos vemos Un momentito Chao Woop Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito